Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, como estáis viendo Estamos configurando un poco por aquí el nuevo mapa que vamos a estar creando ¿De acuerdo? Entonces, sí, esta serie va a ir de... bueno, yo vais a estar viendo mi proceso creando un mapa Este mapa... bueno, no, no os voy a decir de qué va Pero bueno, más o menos os voy a ir enseñando algún que otro truco que sé Y tampoco es que sean muchos, tengo que decir ¿Vale? Tengo que decir que la creación de mapas no es mi especialidad Pero, no sé, me hacía gracia crear un mapa, entonces he decidido hacer una serie Entonces voy a estar configurando por aquí el mundo y una vez lo tenga, pues empezamos Vale, perfecto Pues como veis he creado un mundo plano, he cogido por aquí un par de objetos ¿Vale? Con los que vamos a estar haciendo un poco lo que vendría a ser Un pequeño... una pequeña pancarta ¿De acuerdo? Para poner un poco nuestros objetivos a la hora de crear este mapa ¿Vale? Entonces... ya os digo, he escogido hacer un mapa plano en vez de hacerlo vacío Primero porque en Minecraft Windows 10 no te permite hacerlo en vacío Aún así lo podría haber vaciado con comandos, ¿vale? Pero no lo he querido vaciar para que así sea más cómodo a la hora de explicar ¿De acuerdo? Entonces... bueno, tampoco es que me moleste, como veis no spawnean mobs Pues lo he configurado así en el mapa Entonces os estaréis preguntando, bien, ¿cuáles son los objetivos de un mapa, no? Entonces, a ver... vamos a estar poniendo estos apartados aquí primeramente ¿De acuerdo? Entonces... sí, ¿no? Se ve bien, yo creo Entonces, a ver... uno de los primeros objetivos, ¿de acuerdo? Es... saber de qué género va a ser el mapa, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo pensado... mi mapa va a ser de parkour Sí Mi mapa va a ser de parkour, ¿vale? Va a ser más que de parkour, va a ser un poco... Bueno, sí, va a ser de parkour, ¿vale? Pero bueno, ya lo iréis viendo Entonces, pues sí, va a ser de parkour y un poco con CTM, ¿vale? Porque voy a hacer en plan un complete de monument, ¿vale? Que tienes que completar el monumento mientras vas haciendo el parkour, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser bastante divertido Entonces, ya tendríamos el género... el género hecho Entonces, la siguiente clave, pues... a ver, espera A ver, a ver... perfecto La siguiente clave sería un poco... bueno, pues lo... lo obvio, ¿no? Sería hacer un lobby, ¿vale? Que yo sinceramente no lo tengo planeado aún, ¿vale? Luego sería el número de niveles que iría teniendo el mapa Porque es un mapa de parkour, entonces... O lo puedo hacer todo en línea recta, ¿vale? Sin parar O lo puedo ir haciendo por niveles Y... bueno... Obviamente... Yo tengo pensado hacer un nivel final, ¿vale? No es obligatorio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner por aquí mapa terminado Y obviamente los dos objetivos principales es... Ganar... Ganar suscriptores y... Exacto, espero que os hayáis suscrito, ¿eh? Espero que os hayáis suscrito porque es que si no... No sé qué hacéis aquí Y darle a me gusta, o sea... El objetivo claro del mapa es ganar suscriptores y likes, ¿vale? Porque si no, no lo estaría creando, básicamente Vale, me he matado a pensar, ¿vale? Para hacer el lobby Entonces lo que voy a hacer va a ser... Un rectángulo, ¿vale? Vamos a estar usando este comando, barre ¿Vale? Barra field Que lo que hace es... Bueno, voy a enseñaros lo que nada dices Bueno, como veis el comando es sencillo, ¿vale? Incluso te dice las instrucciones Bueno, en este y en todos los comandos Entonces estaríamos poniendo barra field, ¿vale? Desde un punto hasta otro punto Y luego especificaríamos el bloque Entonces, una vez que hemos hecho esto Le daríamos al enter Y nos llenaría toda esta zona Con, por ejemplo, nosotros hemos puesto 231 bloques, ¿vale? De... Bueno, de slabs, ¿de acuerdo? Entonces, lo malo Si os tengo que ser sinceros Es que no he encontrado En plan, he tenido que poner una double wooden slab Que serían 12 slabs en vez de un solo bloque, ¿sabes? Pero es que no he encontrado el bloque entero Entonces, esto no sé si es... O algún problema que tienen o algo Pero no sé Bueno, si... Es que no lo he hecho bien, no lo he hecho bien Si, por ejemplo, os pasa lo que me ha pasado a mí ¿Vale? Que me he equivocado Lo he hecho totalmente a posta Era para enseñaros Simplemente quitáis, ¿vale? Lo de double wood slab Y ponéis aid, ¿vale? Y se quita automáticamente, ¿vale? O sea, no se quita Lo que hace es rellenarlo de aire ¿Vale? Entonces, pues... Ahí lo tendríamos A ver, vamos a poner menos 16 por aquí Esto... A veces es muy pequeño, ¿eh? Esto lo volveríamos a hacer, ¿vale? E ir Este es un comando muy útil, ¿eh? O sea, un comando muy útil Es muy útil saber que puedes quitar los bloques Bueno, una vez lo tenga decidido Os lo enseño porque es que voy a estar por aquí probando Y no sé si lo voy a tener muy claro A ver... ¡Perfecto! ¡Vámonos, tío! Joder, macho, lo que me ha costado A ver... ¡Perfecto! Ya... Ya vendíamos Ahora solamente haría... Poner... Haría falta poner el techo Que... Bueno, esto es bastante sencillo Madre mía, estoy haciendo una de cortes, tío Bueno, cuando he dicho... Techo me refería al suelo, ¿eh? Ahora... Ahora sí quedamos con el techo ¡Uh! Ya está Lobby creado, chicos Es broma, ¿eh? No... 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 Es que si pongo esto como lobby, tío Luego subo el mapa por internet Yo creo que me van a dar de palos, ¿eh? A ver... Obviamente aquí lo que le falta es la iluminación Entonces... Vamos a contar un poco los bloques, ¿vale? A ver... Si sigo un patrón... Vamos... 6, 7, 8, 9, 10... Eh... 11... A ver, que me he descontado Vale... 2, 4, 6... 8 y... 10... 11, 12, 13, 14 y 15 Sí, gente Se debe multiplicar por 2 A ver... Eh... Perfecto Tendríamos 15 por aquí Entonces... Eh... Tiene que haber un centro Que sería este bloque A ver, a ver... Espérate, espérate Que lo estamos liando Tiene que haber un centro Como veis esto ilumina bastante, ¿vale? Las lámparas de redstone son... El bloque que voy a estar usando para iluminar, ¿vale? Porque creo que combina muy bien con la madera A ver... Perfecto Entonces... Así no ilumina suficiente ¿Vale? Entonces esto es un grave problema Que así tampoco, tío Pues yo creo que... Vamos a tener que hacer el lobby un poco más pequeño, ¿eh? Sí, sí, sí Porque además me parece muy... Muy grande Entonces... Voy a estar retocando un poco Y a ver qué tal me sale Vale, a ver Ya he hecho pequeño el lobby Entonces... Muy bien Ya tendríamos la iluminación hecha ¿Vale? Nos pondríamos visión nocturna Y a tomar por server Entonces... Vamos a iluminarlo bien Para que... A ver... Es que ahora mismo está así ¿Sabes? Entonces no puedo dejarlo así Obviamente Voy a estar retocando Vale Me gusta bastante lo que he hecho Como veis en las esquinas He puesto un poco de... Troncos de árboles ¿Vale? Queda este efecto Con las luces Que la verdad no me molesta ¿Vale? Lo he creado inconscientemente No voy a mentiros Pero no me molesta Entonces... Como veis Está todo un poco vacío ¿Vale? Esto a medida que vayamos creando los niveles Pues ya se va a ir llenando de colores y tal ¿Vale? Obviamente Pero... Por aquí por al principio Podríamos crear por ejemplo Una pequeña estructura Que me gustaría no sobrecargarla demasiado A ver Una... Tío Vale Perfecto Como veis No... No uso demasiado las escaleras Para construir A ver Es decir Es que antes lo tenía en inglés Y ahora se me cambió en español sola O sea Solo Y no... No entiendo por qué Bueno Tengo que poner por saco O sea A ver Pero es que ¿Dónde está el truco? Ah Podría hacer una esquina O sea Ahora Vale Vale Lo llevo a saber antes Chaval Queda... Bueno No quedaba mal Pero No sé No era de mi gusto Vale Perfecto Y... De verdad Esto Se nota Se nota Que no construye demasiado Esto queda así No me termina de gustar Queda como muy sobrecargado Y esto así Esta sí No sé No sé No sé A ver Podría Probar Con las escaleras Con las escaleras No perdón Con Un bloque de estos De Abeto Que se escribe con D No con V Gidipollas A ver No sé yo si va a quedar esto muy bien Bueno pues esto Esto es un poco Para enseñaros el Uy No me gusta No me gusta Esto es para enseñaros un poco El proceso que tienen los detalles Sobre todo una persona como yo Que no suele Llevo muchísimo sin construir En plan construir En plan decorativo Vale No en plan construir una granja O algo así Bueno a ver No queda mal del todo El toque este de acacia Pero No me termina de gustar Esto así sería demasiado Sí ¿No? Demasiado Demasiado Ya sería sobrecargar demasiado la pared Sobre todo Las linternas Entonces yo creo que esto quedaría ya así Lo dejaría así Entonces No sé yo si Bueno si Obviamente Tal vez fuera de cámara Os voy a estar haciendo algún que otro retoque Pero bueno Vamos a hacer aquí Entre las luces Como veis he dejado un patrón Vale He tenido que modificar otra vez el lobby Pero bueno Vamos a dejar aquí un hueco de tres Que esta será la zona del nivel uno ¿De acuerdo? Entonces Perfecto Vale La primera zona me gustaría que fuera un poco en plan De naturaleza Pero la verdad es que si A ver Es verdad No lo he pensado A ver A ver Wow Creo que muchísimo mejor Creo que muchísimo mejor Vale Vale, vale, vale Me ha gustado Me ha gustado esto así al final ¿Sabes? Conseguir El toque que me gustaba A ver Vamos a estar cogiendo por aquí La madera del roble ¿Qué más? ¿Qué más podemos coger? A ver Es que Tengo que coger una paleta de colores Un poco Gras ¿Cómo le llaman aquí? ¿Tespet? Joder Madre mía Tierra no No Tierra no Tierra no Voy a coger ¿Cómo le llaman aquí, tío? Bloque de hierba Madre mía Madre mía Si es que con razón lo tengo en inglés Es que con razón, tío Bloque de hierba Es que me ha dolido, eh Eso me ha dolido Bueno, vamos a estar cogiendo un par de flores por aquí Para darle un toque Más natural ¿Vale? Que es De lo que va el primer El primer nivel Entonces, a ver No sé si hacer un patrón así ¿Sabes? En plan Que afecte un poco al lobby Y se note que es el nivel 1 Invade demasiado O sea, es que el lobby es muy Estrecho Bueno, tampoco demasiado Pero Sí, invade Invade demasiado Vamos a A ponerlo como antes Ya os digo Yo estos procesos Creo que son interesantes Para que veáis un poco Bueno, cada detalle Que tiene sus pruebas Y tal ¿Vale? Entonces, a ver ¿Cómo podríamos rellenar esto? Esto lo podríamos rellenar Con 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 las hojas de De roble ¿No? Porque además son transparentes Y dejan pasar el El Sol Entonces Tenemos un problema ¿Vale? Y es que Yo tengo El Texture Pack Por así decirlo ¿Vale? La configuración De Minecraft A ver Esto Es que no sé cómo hacerlo ¿Eh? ¿Y si lo hago de Con el roble? Sí, yo creo que Con el roble Una triple capa de roble Y ya Ya está bien Pues eso Yo tengo Configurado De que las hojas No sean llamativas Es decir que No se vean transparentes Sino que sean Un bloque normal Pero aún así Dejan pasar la luz Pues así está configurado Minecraft Pero claro Los jugadores Que vayan Con las hojas Por predeterminado Es decir Que sean transparentes Van a ver Van a ver Van a ver Lo transparente Por lo que vamos a tener Que poner una capa Vale Yo creo que así Queda bastante bien Vamos a tener que poner Una capa ¿Vale? En plan Si yo pongo esto Voy a tener que poner Una capa Por aquí De bloques ¿Sabes? Entonces Si yo pongo esto Pues tendríamos que rellenar esto Para que no se vea transparente ¿De acuerdo? Esto a nosotros No nos afectaría Pero a otro tipo De jugadores sí ¿Vale? Y yo creo que Es algo muy bueno El haberlo tenido en cuenta Y Sin duda Una buena jugada Vale Creo que voy a hacer esto Por aquí Bueno Voy a estar rellenando Esto un poco Y Ahora os cuento Bueno Me estoy fijando Y No me está quedando Nada Pero que nada mal Entonces Me está tocando un poco Las narices El tablero este Que hemos hecho Al principio del vídeo ¿Vale? Que la verdad es que es útil ¿Vale? No lo voy a quitar Pero Sí que lo voy a tener Que trasladar Y claro Trasladarlo bloque por bloque No me la da Entonces Ahora os voy a enseñar Un comando Que creo que Os va a ser súper útil Para muchos de vosotros Que alguna vez Hayáis hecho una construcción Y hayáis dicho Ahí va Esto no lo tenía que hacer aquí Lo tenía que poner en otro sitio Y de repente Quitáis toda la construcción A mano ¿Vale? O sea Tenéis que quitar Todos los bloques Y luego encima ¿Sabes? Tienes que volver a construir O sea Tienes narices Entonces os voy a enseñar Un comando Que se llama Barra clon Que lo que hace Es clonar Bueno Como veis aquí He hecho una pequeña prueba Pero creo que no va a llevar Pero creo que no va a llevar A ningún lado Entonces bueno Lo que hace es clonar Esta figura ¿Vale? La figura Bueno yo creo que está quedando Bastante guay Lo que haría sería Clonar la figura del tablero Por este ejemplo ¿Vale? Y Trasladarlo No lo trasladaría Haría una copia Y la pondría en otro sitio Pero luego ya Con el comando Que os he enseñado anteriormente De Barra fill Air ¿Vale? El cubo donde esté Por así decirlo La zona donde esté La estructura Pues pondréis Barra fill Air Y ya está ¿Vale? Bueno voy a estar decorando esto un poco Y os enseño un poco El producto final Bueno chaval Te voy a mover Como veis el comando Sencillo ¿Vale? Barra clon Dices de que sitio A que sitio quieres clonar Y dices el destino Entonces ahora solamente Deberíamos Bueno como veis Se ha clonado todo ¿Vale? Hasta los carteles Entonces Ahora solo deberíamos Coger las mismas coordenadas Y poner Barra fill Air ¿Vale? Lo tendríamos bastante Sencillo A ver Perfecto Yo creo que Ya lo tengo ¿Eh? Perfecto Pues ya estaría Esto lo cambiaríamos Porque no sé Si tengo la configuración Del mundo En que la tierra O sea que el césped Invada a la tierra No sé si lo tengo configurado Sí Entonces como veis Los carteles Tienen hasta las letras Puestas Por lo que no hay Ningún problema Con este comando Esto para que lo sepáis Bueno Estos son distintas capas Que he ido creando Porque he tenido que Ir haciendo El lobby más pequeño Y como veis Ya he rellenado Todo esto Solo faltaría poner aquí Un par de flores Que puedes estar poniendo Un poco las flores Más bonitas ¿Vale? Sinceramente Los colores Parezca que sea De altónico Bueno Las flores Estas moradas Creo que lo salvan Todo un poco ¿Eh? Entonces A ver Ahora estaríamos Tendríamos que decidir El punto Donde vamos a poner El botón ¿Vale? Vamos a hacer Barra gif Arroba Command block Que lo que haría Sería darnos Un bloque de comandos ¿De acuerdo? Entonces ¿Dónde estaríamos poniendo El bloque de comandos? Esto sería muy fácil ¿Vale? Yo voy a decir Un punto Donde vas a poner Un botón Apretarás el botón Te trasladará Al nivel 1 ¿Vale? Tan sencillo Como eso ¿Vale? No tiene mayor dificultad O al menos Eso es lo que yo creo ¿Vale? O sea ¿Cómo nos trasladaríamos Al jugador? Pues básicamente Con Un TP ¿De acuerdo? Que para el que no lo conozca Este comando Tranquilo Porque ahora Ahora lo enseño Entonces Bueno Súper sencillo ¿Eh? Perfecto Ya tendríamos esta zona El botón Lo que haría sería O sea Esto os lo estoy explicando Y quiero que estéis muy atentos ¿Vale? Cuando el jugador pulse el botón Este botón Va a dejar una señal de redstone ¿Vale? Esta señal de redstone Si la aprovechamos Podemos Con esta señal de redstone Podemos llegar a usar Distintos bloques de comando Que es lo que vamos a estar haciendo nosotros ¿Vale? Entonces por aquí va a ir al TP 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 Arroba S Que sería tú mismo Es decir El jugador que pulsa el botón Va a ser TP Esto lo hago Para que Si juegas con amigos Y uno va más avanzado Que otro Pues que no Todos Vayan Si uno le daba a nivel 2 Que no todos vayan al nivel 2 ¿Vale? Entonces por aquí vamos a estar usando el comando Barra 6 Bueno No vamos a estar usando el comando barra 6 Pero Para que veáis como va ¿Vale? Entonces tú pones el 6 ¿Vale? Le dices Arroba S ¿De acuerdo? Y pones el Bueno lo que quieres que decir ¿Vale? Por ejemplo yo querría decir nivel 1 ¿Vale? Esto no lo vamos a estar usando ahora Porque creo que Se me acaba de acudir Otro comando más guay Entonces A ver Vamos a usar una Antocha para A ver Aquí Aquí perdón Bueno Si ponemos la redstone ya Y como veis Diría nivel 1 ¿Vale? Un ser desconocido ¿Vale? Creo que se puede configurar No Tienes que decir Barra 6 Y te dice Te dice si es si el comando ¿No? No te Vale No te deja cambiar El emisor ¿Vale? O sea no te deja decir En plan que te lo ha dicho Pepito ¿Vale? Entonces Este no sería el comando Que querría usar Porque sale en el texto Yo lo que quiero Que salga en pantalla Entonces ¿Qué comando Vamos a estar usando Para hacer esto? Ahora os lo enseño Bueno pues el comando Que estaríamos usando Sería Barra title Arroba A ¿Vale? El El title ¿Vale? Title Y pondríamos el nombre ¿Vale? Lo de Barra title Sería el comando Arroba A Sería para todos jugadores Que esto lo voy a tener que cambiar Y poner Arroba S Ahora mismo ¿Vale? Mucho cuidado He estado Mientras estaba editando este vídeo He ido a hacer el cambio este De Arroba S Pero Arroba S no funciona Entonces he puesto Arroba P Que sería el jugador más cercano ¿Vale? Entonces esto Pues funciona igual Entonces simplemente quería decir Este cambio Porque si no Vas a ir dentro de los jugadores Y eso no me interesa Entonces bueno El lobby Ya lo teníamos bastante creado La verdad es que Me gusta bastante Y sinceramente Con esta serie de De mapmaking Creo que vais a aprender bastante Sobre comandos Aunque Bueno aquí un spoiler Bastante gratuito Voy a hacer un mes Dedicado a Tutoriales de comandos ¿De acuerdo? Y tutoriales en general Pero sobre todo de comandos Entonces espero que Os haya gustado este vídeo Y así dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós